Ahí dice REC Yo nunca estaba acá en un costadito Sí, tranquilo Espectacular realmente el Pombero Vertigo Tour Aquí en el Niembucú Mi compañía, acá nuestro colega del SNT Estamos haciendo, tratando de descubrir lo que es Una gran competencia donde se cubren muchos kilómetros Hay una gran cantidad de participantes Una gran cantidad de participantes Aquí en el Pombero Vertigo Tour del Niembucú Gracias aquí a nuestro amigo del canal 9 del SNT Estamos pudiendo grabar un poco este copete Para mi amigo Rodrigo Jax Que es el gestor de toda esta gran ecoaventura Y que está entusiasmando cada vez más A todo el pueblo paraguayo Y recorriendo nuestro bellísimo Paraguay Aquí está el Paraná Pescadores, pescador del Paraná Bueno, disfruten ¿Qué es eso?